Voy por el planeito que tiene, tío ¿Se puede hacer bunnyhop aquí? Supongo No, creo que no ¿Hay algún comando para poner FPS? Eh, creo que están las opciones en sí Es las opciones Pero no sé exactamente dónde, porque yo tampoco lo tengo Vale, vamos a... ah, directos, ¿no? Ah Sí, estamos todos por aquí Bueno, al fondo derecha Le voy a enchufar, ¿vale? Le voy a enchufar, ¿vale? Dentro de B, ¿eh? Vale, uno muerto Me torce y vives la puta mierda de ese, ¿eh? Está chistelísimo ¿Muerto uno? Vale, planto, ¿vale? Tengo dos conmigo, ¿eh? Vale, perfecto Los dos en vez Vale, el fatal es solamente uno Tía, es que... Esto me acabo de dar cuenta que es casi igual Vale, es que mirad, ¿eh? Esta zona Sí, es que por eso te he dicho lo de ventana, tío Sí Me acabo de dar cuenta, tío Coño, me ha asustado, ¿vale? ¡Oba! ¿Le he pecado tiro a cabeza? Sí, le he pecado tiro a cabeza, 78 de vida Sí, pues cabeza no es muerte, tío ¿Y una no? No Le he pecado 78 a cabeza Qué raro, tío La segunda recomendable como en el counter también Un subfusil o algo así Vale, me voy a pillar, no sé, la... ¿Spectre está bien? Sí, de hecho la que pillo yo La otra apuntando es... Sí, a ráfagas Vale, ¿queréis A o C? Ah, no Vamos A, venga, va Son tres bombas, lol Sí Es raro, ¿verdad? Me quedo perlando, blando Vamos a agua, hace ello ¿Qué? ¿Qué, ese loco? Vale, está apuntando Vale Ahí está Arriba De la ventana La he pecado de arriba No sé cuánta vida tiene, ¿o le queda? Tío, la va a la van un poco a pekín ¿Cómo te la habilidad está, tío? Eh, a... Eh, a la E Hostia, perdón Y al... Toma, ahí, ahí no Tío... Al clic izquierdo para... Darle vida a alguien Al clic derecho para darle vida a ti No, me mato, no es derecha Al fondo Te empanado, tío Coño Coming Ahí viene el padre ahí ¡Aplauda, aplaude! ¿Quién es, coño? Joder, macho, qué puta casualidad Voy a ir Ok Vale, es fuerte Tienes, coge, para subir de arriba Pues doscientos FPS estables Puff Uh... Está motosa esto, tú Buenas Qué rico, ¿no? Pues sí Está guapa, está ulti, tío No tiene recoil ninguno Donde apuntéis... Va... O sea... Me pido franco, eh Vale Esto es como la WP, tío Vamos C, vamos C Eh... ¿Qué te has comprado? El Tocho, ¿no? El Marshall ese Sí, sí, sí El Operator, vale Vamos C Vale, pues vamos C, si querés Pues yo... ¿En qué WP, yo? Yo me quedo aquí La ventana está en medio Que controlo B Vale Y siempre me sale uno por ahí Ochete, te quedo activo, eh Bien, Reddy No me habla, tío El Ocho no me habla Vale Vale ¿Lo azul eso qué hace? Ahí va Ahí está, ahí un pavo, una izquierda, ¿vale? Oh, qué pena, le he dado 39 en uno Dos derechas, aquí ocho Oh Y la ventana mía Te quita la WP, sí Ostia Estás tú, solo ocho Confiamos en ti ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vuela muerto! Cuidado en las espaldas, eh Ahí está, grande ahí está Qué buena Uy, Nt Muy buena, Nt Muy buena, Nt Nt, coño Tío Peluquina rubia, que una coñilla Taca, 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 taca Vale ¿Para qué? Pues que tenemos una mierda pasta, ¿no? Pues... Una aquí ya Vamos de nuevo, ah Que nos hace bastante bien Entre comillas Ahí está Ahí está, salte, salte Ahí está Salesita Voy yo, haz de frente, ¿vale? Eh... Blanc por aquí Vale, voy contigo Vámonos Echalo Uy Eh, un puto drone viene para acá No sé para qué sirve exactamente el drone ese ¿Para qué sirve exactamente el drone ese? ¿Una arriba de la cuesta? ¿Una arriba de la cuesta? Sí, tú también lo has visto, ¿verdad? ¿Esmo? Como lo han venido para la falda Sí, el drone El del mecánico ese La mecánica esa Controla así como con rueda, todo extraño Ah, te persigue y explota Ah, vale ¿Lo controla el otro o se controla solo? Solo Lo tiras en línea de... Eh, de aquí, eh Camino No sube la mierda esta, tío Alejo ¿Quién es este? Vale ¿Qué te caes? Quédate Quédate... Quédate por ahí si quieres No te vayas por ahí Espérate, espérate, estoy rotando entero Nada Puedo otra vez al mismo sitio Vale, una ventana Tu pago aquí, aguántale, aguántale, aguántale Vuelto uno Otro más conmigo Una golpe Ah, me la he quitado, buena Cajo golpe, vale, por si alguien lo quiere para luego Vale Vale, ¿quién lo quiere? Sí, pues para ti ¿Cómo se puede hacer en la G? Ah, la G Nice ¿Se ha de Valkyrie? Ah, no Lo de la N, ¿qué? O sea, ¿qué hago con este personaje? Eh, sacas una bola Al clic izquierdo curas a alguien cuando tengas delante que tenga poca vida Y al clic derecho te curas tú cuando tengas... cuando te hayan tocado, ¿vale? Vale, 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 vale Luego la Q Eh... Tiras un orbe de ralentización, ¿vale? Todo el mundo que pase por ahí se va a ralentizar A ti te curas, creo Vale Madre mía, tú como disparas estoy a tope ralentizar Vale, buena Vale, buena Oye, gente Que se ponga arriba, pues A ventana Sí, a ventana Joder Va a salvar el primero, pero el de la ventana Hay que meter a los mocos Estás curando a tu lado Ventana, ventana Si le dispara el de ventana, eh ¿Hay una de arriba? Sí, le entra Soma, soma, perra Muerto ventana Uy, va Vete, vete Que eso es como un racimo Uno puerta, uno puerta Incierta Incierta, incierta Solo es uno para uno, eh Aaaaah Esto no es el Conte Critical Aquí no das una Esto es mi primera partida, eh No me decías aquí Bueno, venga, ahora vienen los lloros Venga Para eso te consigo yo los AWP Es que... Tienes que acostumbrar a la sensibilidad Y toda esa mierda No, lo que sí que es verdad Que, por ejemplo, el flick de... De un juego y de otro Sí, todo cambia Super diferente Sí Buah, me encanta Jet, eh Yo creo que el flaco aquí es mucho más rápido Sí Cambia todo mucho LOL Vale Tienen drone Tiro drone, tiro yo drone, yo Vale Una de izquierda ¿Eso qué es? Otro más, otro más Vale, camino Y otro de arriba, creo, con ventana, eh Una de izquierda, a la izquierda, caramelo ¿Para dónde? ¿Eh? Planto, eh, planta Aquí abajo Planto baja ventana, ¿vale? Planto baja ventana Que hay en cubra de ventana, vaya De hecho, puedo subir arriba No, va, no llega a ti ¡Ah! He respawn, tío ¡Ah! 64 en uno, ¿vale? En dos He respawn nuestro 8 de dueles, chavales Sí Vale, muerto Otro más Oh, no se ve eso Julio, gracias por estar en la suscripción Pedazo de crack Gracias, crack Joder, tío Me duele todo ya, eh Me duele el cerebro Te lo juro, eh ¡Uff! ¿Y esa de qué? ¿Esa de que lo usa? No lo sé, tío Vale, ¿cómo va esto? Pues soy una phantom Yo voy a intentar... ¿Cuál es la, diríamos, la AK? ¿La banda? La banda, sí Vale Toma, toma Toma, toma ¡Uy! ¡Pero bueno! Pero este me ha flipado Zuna, ¿dónde va? Zuna, B y B Toma, toma ¿A qué tono es esto? ¡Yuh! Tira el drone aquí al principio y a la derecha Así que hay que tener cuidado Ah, pero ya han tirado antes Habrá roto ya, ¿no? Un momento, estoy en la boca, tú ¡SANITARIO! Necesitamos la oscura Kriti ¿Dónde estás? Te acercas a mí A la E y clic derecho Criz izquierdo, perdón No hay problema Perfecto, ¿ves? Vale, hecha así Uy, saques al Kiri Quiero drone, aguanta Vale Tengo ulti Tiene ese humo en la ventana, mejor, eh Tengo ulti, tengo ulti Vale, humo arriba Pues venido, si queréis Hueco nada, hueco nada Vale, pues planting, perfecto Ventana uno, ¿vale? Vale, menos mal que está Ventana Eh, sí Ventana y puerta Ah, no le he pegado Ah, sí, 50 en uno Qué pena He fallado, tío ¿Muerto ventana? Vale, otra más puerta Vamos a salir Sí Buena ¿Otro más? ¿Otro más izquierda? Está muy tocado, eh Buenísima Buen Es puto, Esmo Luego si quejas de lo Kiri que recarga cuando disparan dos balas, eh ¿Cuántas balas tenías? No sé Un montón, se ha disparado diez o menos Que te ha dicho que le duele el cerebro Ah Sí, tío No, pero yo pensé que iba a dormir un poco No puede Porque... ¿Qué hora te levantas tú? ¿Has dormido hoy, Esmo? Pues... Me levanté a las cuatro y media de la mañana O sea, yo a cinco, tío Me acosté a las once Ah, vale, verdad Al final si estás de seis a ocho Esto es un horario, tío Todo el mundo por hora ¿Sabes? La youtuber de la noche ¡Jua! Cuidado que me pusieran mucho ¡Uuuuh! Todo lo que me tiran ahí, loco ¿Qué joder? Hostia, pues menos mal Todo lo posible El 8 ni se ha dado cuenta de que casi le vuelan el flequillo ese que lleva tú ¿No sé? Sí, con la ulti del soba de la tuya Tira, tiramos arriba Arriba, arriba Tíralo En ventana No tengo, fuck Se me olvida comprarlo No sé para qué es eso, pero... Lo he hecho Sí, en la barriguita Vale, pues estamos dentro otra vez ¡Uto villan! Vale ¡Opale! Bien detrás Vale, aguanta, aguanta que llega a planta, ya planta ¡Detrás, detrás, detrás! Y otro derecho Y otro en puerta, en puerta Puerta Aguanta, aguanta, que planta, aguanta, planta ¿Muerto? ¡Guau! ¡Otro más por escalera! Está dentro de un bar Tiene escu, tiene escu Tiene escu No importa Nooo, la puta frente le he pegado, tío Tiene escu, tiene escu, acuérdate para subir Está aquí Puerta que se puede shiftear, eh Vale ¡Uy, va! ¡Qué pena, tío! Es que salta demasiado a veces, tío ¡Joder, macho! ¿Para que se activa, no? Sí, diría que sí que le da tiempo Pues vamos a la de la AK, esa, eh ¡Ah! ¡Qué pena! Si hubiera matado pelguín más Pero yo pensaba que no me tenían ángulo, tío Pero sí, sí me tienen, sí Vaya bolasado me ha pegado, tú Ah, no tengo nada Pues, vendo Eh, prefiero pillarme otra cosita La bulldog La bulldog, ¿cuál sería el símil de... Del conter? ¿Una FAMAS? Eh, no la he visto, eh Por tema de... No, mira No Igual sería más, sí, como... Es una de ráfagas, esta bulldog Ah, mira, si disparo desde cadera es... Automática, vaya Hostia, la he atravesado a través de ti, tú ¡Oh! Sí, hay muchos wallbang, sí Hay uno aquí, ahí Bueno, bueno ¡Ojo que va! ¿Cambiamos? ¿Vamos para B ahora? Ah, estamos aquí He coming with you Ah, qué ha pasado, coño Hasta luego ¡Oh! ¡Oh! Pensaba que no me miraba, tío Pensaba que se iba y se la colaba, tío Vale, tengo la ulti Vale, pues... Tengo todo y sigo sin armas Pues... Ay, no tengo ni para bulldog ¿Tenéis armas? ¿Tenéis dinero vosotros? No Pues una... No, no, una eco, una eco Yo te puedo hacer, eh No, no te preocupes Vamos, vamos... Si es que he comprado yo... Vale, pues dame si quieres una Phantom ¿Cómo se hace eso? A la B Ah, perdón, mira, te la marco Así Y le das a la B Ahí está Está guay, eh, eso Sí, sí, tío ¡Mique, Mike, Mike! ¿Cómo? ¡Mique, Mike, Mike! ¡Ah, pues lo he dicho bien! Muchas gracias por haber salido en su vice, compañero Tía, pues sí que ha muerto rápido, tú ¿Estás muerto? Vale, muerto, fondo izquierda, uno Tiro otro Tiro otro, tiro otro Vale, muerto cada uno, un punto Vale, muerto, uno, punto Vale, pues... Como queráis, eh Vale, el Pantasi, queréis... Vale, pues cogemos el Sedax Bomba Ah, vale No, 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 perdona No, 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 no Un poco de ojo, sí, sí Un poco extraño, eh Sí, igual Sí, igual De hecho, me pone quién soy Y no sé ni quién es O sea, no sé ni quién No sé qué es este, vaya Estoy un hombre de solo, eh Ha flipado, ¿no? Sí, 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 sí Está bobo, tío Esta persona me mola mucho Voy todo perdido, ¿sabes? Sí, sí Ah, vamos perdiendo, tú, casi Medio ventana doble Mi lado, mi lado, mi lado Grande ahí Qué tiene este, me lo llevo Vaya combo Te he pegado ¡Me matas! Uff, yo no he sido, eh ¿Qué me ha sido, loco? Cabrón del ocho El puto ocho Y se queda callado la putilla ahí, ¿sabes? Le ha tirado un que sé yo Que no sé qué Un fuego, loco, en todos los pies ahí Para que muriera ahí Está muteado el puto ocho, tú Coño, es verdad que me ha muteado otro Me estaba dando errores esto Me escucha, ¿no? Sí, sí, sí Me estaba dando errores Y tenía que cambiarlo a auriculares Que no me fío, porque ocho cuando está callado es que trama algo Apareceme por aquí Voy a ir tras tuya, ochete Le tira ulti Vale Con un B Cómo muda, tío Miras tuya, justo Hostia, una derecha de B ¿Morte arriba? Vale, estamos dentro Plantando Vale Cuidado un B, un B Vale, va a plantar, plantar A ver, si queda la ventana Qué guapo el transporte que tiene, guapo Cubre ventana ¿Puedes cubrir tú la puerta, la grande? La izquierda, la atrás Esa, esa ¿Quién te cubre? Qué guapo el teleporte que tiene, tío Viene aquí Muerto Muerto No le da pecado a ninguna Me cago en la mente Me parió, coño Ni una, loco Ni una, la otra la primera Entró la boca, pumba A este ni una Hay que no escapar de defusar Me sale automáticamente hacer el recoil del AK del CSGO, tío Al principio me pasó igual Y no me gustaba por eso En plan, uff, no daba ni una El puto recoil y tenía que apuntar los pies Y en plan Pues no es, no es tanto, tío El recoil que tiene No, pero Sin querer haces esa puta animación Sí Te he comprado, he comprado a tope Vale, última ronda, gente Vamos pase, vamos pase, caminamos, ok Vale Venga, vamos pase ¿Cómo se hace para ver la, la, la... O sea, no hay animación de las armas? Eh, a la I A la Y Alegría Alegría A esos ¿Has visto? Mamma mía, como mola recortada tú Los encontraré Vamos, vamos, que estamos aquí como cual toro, estamos de... Eso, dispara Es por si no se ha caído un por aquí Oh no Uh, wow, 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 wow Vumito Está muy chetao, tío Las putas granaditas esas Sí Tiene mucho... Tiene mucho rango Tu derecha Oh, venete Vale, que no puedo dejar que nos ganen... Estos únicos Tienes que utilizar más los humos y todo, cabrones Yo he tirado humo, de hecho... He tirado humo por eso me he metido Oye, yo... Yo he utilizado, tío Yo estoy aquí jugando, ¿sabes? No quiero decirlo Vale, pues... ¿Qué hacemos? Son tres bombas Vale Nos quedamos... Vale, me quedo yo contigo aquí en B Y si van para ellos, rotamos Vale, si iría para aquí, ¿verdad? Sí, para aquí, para allá Cuando defiendes estos ocho, ¿qué haces? ¿Te quedas aquí o avanzas un poco más? Ni idea La tuya es A, eh, caramelo Ah, pues... La tuya es A, porque desde aquí puedes saltar a todos lados Este es de mi buen sitio Juntuz Que me queda nada más, ¿no? Coño Vale, parece A Parece A Vale, osito, ¿vale? Un nuevo cerca de A Vale, eso has metido ellos, eso LoL Ah, vale, ¿qué es este? Ah, yo metí un puto encima, tío Con los otros ventanas, eh La ventana de B La de medio A limpio, por ahora Pon un A Muerto A Vale Con sedax, con sedax El otro en el largo, eh Vale Un en A has dicho, ¿verdad? Vale Sí, nada, está algo en Mena Me he caído botón, tío Con mi equidad A tope, bro, a tope A tope, bro, a tope Se va bien Ah, hay que matar la cuchilla ¿Ves, caramelo? Desde aquí Yo me hago daño si salto, ¿sabes? Tú no Tú puedes saltar aquí, ahí, arriba Venga, voy para allá Venga, voy para allá Vaya, pues, me he caído y ya no puedo subir Estupendo Voy para allá Ah, bueno, puedo comprar, nada Nada, nada, que soy un poco aquí, un poco... Un poco dramás Ahí está Adelante Adelante, mijos Uh, este sitio No sabía que aquí había ya de frente un tío, tío Sí, está todo muy cerca Flipas Calma Muerto, ahí Vale, me he montado nada aquí Otro conmigo Una aquí conmigo Muerto, una aquí conmigo ¿Tiene terceras? ¿Tiene terceras? Con el guiri, con el guiri Ahí va, joder Iba a coger la fera y se me ha quitado, tío Jesús bendito, tío Jesús bendito, amor hermoso Vale, pues mismo sitio Eh, ¿podéis comprar un escudo? No sé cómo se... Si es que se puede Ah, el clic izquierdo El clic derecho, perdón El clic derecho, perdón Exacto, donde tú lo necesites Haces clic derecho en este escudo y te lo compro yo, a ver No, 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 no se puede comprar Ah, no, el escudo no se puede, no Ah, lástima Voy yo otra, ¿sabes? Ahí va, joder, no se puede ir a otra puta compra Dos cojones Corre, amigo, corre Corre, amigo Era en drops, Kirsa Drops Pues conmigo Una aquí Diría que es A, eh Sí, vale Pues diría que es A, sí Necesitaría ayuda en A, eh Vale, estoy lleno, estoy lleno Vale, tengo sedax Buena Uy, qué buena esa, ¿no? Ese arma Sí, es la M4, vaya Vale, Spike conmigo Déjame te digo una cosa Cuando empiezas a disparar Y apuntas no puedes Desde cadera Sabes, en plan, no puedes apuntar y disparar, ¿sabes? En plan, apuntar desde cadera y apuntar desde colomira Vale Tío, me había fijado en La escenografía, qué guapa, tío ¿Es aquí? La escenografía, en plan Ah, pues gracias Sí, mira, mola mucho, tío Todos son llamas Sí Me había fijado, tío Vale, pues a ver si tenemos cositas Perfecto, a tope Me gustaría saber cuál es el cooldown de la E, tío Que no sé exactamente cómo es Porque no te pone tiempo ninguno, ¿sabes? Creo que tienes ese sin silla, ¿no? No, de hecho, creo que tengo más durante la ronda Es que no lo sé, de todas maneras Vale Nadia Aquí tengo uno Vale, muerto aquí uno Hasta luego aquí Vale 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 Vale, viene uno más, eh Por... larga, ¿vale? Larga sería lo que tú estás mirando Bueno Es que se escucha que te cagas tú Queda un enemigo Buena Voy a tope, no sé quién es este, he ocho vi contigo a tope No tenemos bomba, eh No tenemos bomba, eh Recargando Recargando ¿Estará el último? No lo sé Es que podría estar allá o incluso en B, no sé Sí, justo Bueno Qué buenos que somos No, es que esta ronda esta partida está siendo curiosa Juja Oh yeah, baby Oh yeah Mola, me mola No sé, este mapa, la verdad es que me mola mucho Sí, está chulo Sí Que son así Sí, mira que son tres bombas Pero mola Sí, pero es que una, tú... Esa ya lleva con todos tú solo Sí, porque tengo mucha movilidad, como tú dices Y yo ya con todos los B Y otros se ponen hasta el 8 y ya Sí Él me cubre la puerta y yo he pusido las ventanas y no veo a nadie Tengo muchos sitios donde subirme y todo Dios, ¿quién es el que lances todo el tiempo? Crítica, ¿no? Vale, vienen para aquí, un tío conmigo Un tío conmigo, ¿vale? Uy, vaya Aguanta, aguanta, bro Diré que es otra más, eh Se han visto, ¿no? Vale Un tío más Vale, esa, esa, esa Vale Buena Muy buena Alguien quiere... Voy pillando, voy bien Nada, nada, tengo... Dime, Kirsia, perdón Caramelo Sí Han dicho que hoy se deja de repartir la beta, es cierto ahora No, me ha dicho Alberto que nada Que hasta que se acabe la beta... Por ser a tus moderadores que no digan eso Ah Pues moderadores Es que... hacerle caso a Kirsia, hombre ¿Qué? Vaya tera, tío Bueno, llamas que hace peso aquí, si es que dicen la verdad No, es que... Lo he escuchado de... Lo he escuchado de streamers que hablan mucho con Riot ¿Qué me estás contando, loco? Pues yo hablo una vez y me dicen la verdad Lo que pasa es que esos que hablan mucho con Riot, pues no dicen la verdad Espérate, intenta lanzar la mierda esa dentro de la ventana, no por afuera Eh, tranquilo, eh Eh... Eh... ¿Qué pasa? ¿También hablas mucho con Riot o qué? Es que... O sea... Me he caído, vaya He puesto un poquito, ¿vale? No se van a esperar Hostia Ah Coño Como han... O me lo sabía, digo Como han dejado todo de desistiar, tío O sea, como han empezado todo de desistiar A ver Siempre, prefiero al follow, pues claro que sí Buenas Oh Buena, compañero Pipa Vale, pues... Esto... Esto... Y esto Pues sí, Smith, tenías toda razón con esa... Con esa bomba ¿Sí, no? Sí, porque es la más directa Es que, aparte que nosotros nos hacemos un montón de daño cuando nos caemos, ¿sabes? ¿Sabes de ahí? ¿Sí? Ah, claro, y yo al tener el... El planeo este... No es tanto Voy a posicionar un poquito, ¿vale? Que no me esperarán Van siempre a tope Sí, sí, sí Si tú pusheas, yo les voy rápido, ¿eh? Por ahí Vale, pues sí, sí Vienen por aquí Y el Criticante me jode con la U10 Ahí, eso es bueno Viene, vale, viene Yo voy a golpear Vale, de hecho van para la larga, ¿vale Critic? Vale Tengo que tener más por aquí Tengo que tener más en corte, aguanta Buenísimo, macho Oh Más gente, ¿verdad? Eh... ¿Dónde? No, no, con ellos Aquí no hay nada Vamos para allá, vamos para allá 2-2 con 8 Camino Camino Es que voy sin seguir a disparar esos, ¿no? Uh, lo he quemado Sí, bueno Lo he quemado, lo he quemado Queda un enemigo Es muy nazi, ¿eh? El 8, tío ¿Qué mandas ahí? Cojo la WP, ¿vale? Para vosotros Aunque... Bueno, no tiene nada de caramelo, pero... ¿Qué ha pasado? Yo voy cogiendo ya... La bolita, ¿eh? Eh... Pues suelta la que está cogida ¿Quién es el del Guidi, no? Ah, pues mira Pues me llevo yo la WP, venga ¿Quién quiere la WP? Critic, ¿quieres tú la WP? No Vale, me queda aquí arriba entonces ¿Eres tú, no? Que no me crucen esa puerta Que me joden ¿Ve? Sí, sí, mi puerta es de la derecha, ¿sabes? Ah, bueno No nos moverán No nos moverán Uy, me da headshot a través, love Bueno Ahí va, corta Qué buena Está critical desatado Cuidado con largo, eh Cuidado con largo, eh Que no te la... Esto es muerto Vale, voy a avanzar largo, eh Vale No veo a nadie De hecho, voy a coger eso Vale, de aquí voy yo para... PC, ¿vale? O sea, eso De hecho, en Benny nadie Vale Vale, aquí está esto, nada Es que está muy bueno Este personaje para saltar por encima de las cosas, tío Es muy chulo Susto, con Uy, qué buena Muerto Muerto Buenísima Pues ya estaría Muy buena Uh, vamos Nueva partida Sí, sí Acabaste de recibir el drop Valorant Para ver a Riot Qué dice Grande, ya por fin podrás jugar 8 De hecho ¡Gracias! ¡Gracias!